Mueve herida, pero tengo que soñar y hasta tengo que reír, aunque no pueda y de alguna manera mis penas son mías y en giro no quiera. Esencia, tengo esencia, por mis venas llevo esencia. Que me dio mi Andalucía, esencia, traigo esencia. En mi alma está la esencia que tiene la tierra mía. A pesar de los pesares no me voy a detener, voy a dar toda la esencia de la fuente del ser. La calle del Sacramento dejando huella en cada uno de nosotros. Y fueron grandes compositores como Quintero, León y Quiroga, Ochaíta, Valerio y Solano y tantos otros, los que crearon maravillosos temas musicales que llegaron a convertirse en verdaderas obras. Y en la parte de la carretera, llega siempre a mí me sobra, soy una duda de solera. Pues la verdad que el niño está de buen ver. Hombre, ya quisiera yo que a Sao me mirasen a mí. A ti lo que te pasa es que no quieres ataeros, muchacha. Es que la niña no ha salido un poquito ligerita. Pues sí, ¿sabes qué? Y a mí no me gustan los ataeros, a mí lo que me gusta es sí, de flor en flor. ¡Gracias! 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 ¡Ay, Lola, Lola! ¡Te persigue un negro destino! Lo reflejan tus ojos y tu alma la atravesarán puñales envenenados del vendaval de los celos. ¡Ay, ay, ay, marquitos de la crivena! Era una rosa molena con los labios de corán, para quitarte las penas cantaba, cantaba con la madrugada. ¿Qué te pasa de lo Cristo, Marujánimo? ¿Qué te ha puesto para Cristo, Marujánimo? Acá de tus cagueras con el salón, amarilla y con la madrugada. ¡Qué pena me da! Ya te he dicho muchas veces. Y verás extrañar mío lo que son las mortales. Váyanos se despotando, vayan sin movidos, donde está cerrando. La mañana, la mañana, la mañana, la mañana, la mañana y el amor. Y no tienes corazón. Y no tienes corazón. ¡Gracias! Gracias.